Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este jugador Edinson Cavani Que gente esta review desde este momento del inicio les tengo que decir quédense al final Es una carta Cavani y estos anticipo los va a sorprender a todos y es una carta super super única Vamos a comenzar, comenzamos diciendo que ahorita vale 270 mil monedas, eso me costó a mi seguramente baje unas 240 o incluso pueda subir Ya que la gente empieza a probar la carta, porque como ven 4 partidos, se proban en FUT Champions todos en 4 partidos 16 goles, una media de 4 goles por partido en FUT Champions y 2 asistencias Son números brutales, o sea realmente son números brutales, he probado muchas cartas, ustedes lo saben Yo no sé si con otra carta he logrado esos números y he probado cartas muy muy bestias Esto ya les debe dar un pequeño spoiler de lo que realmente es esta carta Altura 187, 185 perdón, bastante alto, elevado a elevado los niveles de esfuerzo del jugador Que ojalá tuviera elevado ataque y bajo en defensa, pero aún así está bien elevado a elevado Ya habiendo probado la carta no afectan Pie preferido derecho, 4 skills, 4 de pie débil, bastante bien por ahí Tengo que decir que si no estoy mal le suben las skills, tenía 3 en su carta base y ahora tiene 4 Así que es un boost bastante cheto por ahí Luego tenemos la aceleración que es un poco desbalanceada, tiene mucho más sprint que aceleración Pero aún así está bien, está arriba de 90 ambas stats Yo le recomiendo usar como le puse aquí al con para que quede un poquito más chetadito Porque tampoco requiere tanto tiro y así le subimos un poquito también el físico Que tampoco es como que requiera tanto, ¿verdad? Pero para tenerlo todo más potenciado en las stats importantes del jugador que son ritmo, tiro y físico En cuanto a tiro, brutal Vean esas stats están brutal 99 de posicionamiento 98 de remate 99 de fuerza de tiro 88 de tiro largo Que para un delantero de área pues está bien Aún así con el halcón se le quedaría en 98 Boleas 97 y penales 96 O sea, esos números quitando la fuerza de tiro son de locos O sea, son stats de tiro de locos, honestamente Luego el pase El pase corto es bueno, 90 Visión 90 Pase largo 75 que se entiende pues es un delantero No tiene mucho pase largo en su mayoría Y 91 de efecto En cuanto a físico Para una carta de 1.85 que tiene un tipo de cuerpo En el game se siente fornido Aunque el biotipo es único No hay otra carta que tenga un biotipo similar a este Pero es muy similar a los biotipos fornidos Regate 88 de agilidad Y 80 de balance Están bastante altos honestamente para hacer una carta de este tipo Fornidos están muy bien Reacciones 99, brutal Control de balón 94 Regate 90 Es importante Compostura 95 también son importantes estas dos stats Porque aunque esté bastante presionado Y con rivales encima Va a responder bastante bien la carta Defensa Cabeceo 96 Brutal Con un salto de 99 Y una estatura de 1.85 Por arriba es una seguridad letal 96 de energía es suficiente Para la carta no se te va a cansar Fuerza 90 Que con el halcón le queda 95 Muy muy alta la fuerza para ser un delantero Agresividad 92 Que con el halcón le quedan 99 La agresividad muchas veces quitando las defensas Se subestima bastante Mucha gente la toma atención Pero es un stat muy importante Porque hace que tus jugadores presionen más Se hace más propenso el error del rival Cuando un jugador tuyo está presionando Así que muchas veces se subestima ciertos stats Como compostura, agresividad Mucha gente no se fija Pero son muy importantes este tipo de stats Sobre todo aquí yo veo que el tema de la agresividad Afecta bastante en esta carta Ya más adelante con los clips Les voy a hablar un poco más En cuanto a rasgos del jugador propenso a lesiones Y rematador de cabeza Y ahora sí para explayarme con la carta Y decir todo lo que tengo que decir de ella Vamos a meter aquí los clips Para seguir hablando de esta Ahora sí vamos a desmenuzar A este Edinson Cavani Uff, este Edinson Cavani Es una carta complicada Yo creo de hacerle review Porque es muy, muy, muy única Realmente esta carta sí Yo creo que no hay cartas similares Lo podría relacionar con una carta De el año pasado O antepasado No recuerdo si fue el pasado o el antepasado De Richarlison Pero cuando Richarlison era Su mejor carta Su mejor carta de Richarlison Cuando estuvo súper, súper top Que era imparable Que todos los equipos Premier Tenían a Richarlison Con eso lo podría comprar realmente A este Cavani Porque este es el ejemplo perfecto De, no sé si han oído hablar esto El dicho que dice Una fuerza imparable Contra un objeto inmovible Este Cavani es el objeto imparable Realmente yo creo que esto define a este A este Cavani es imparable Y cuando digo imparable no me refiero Por ejemplo Neymar Si lo sabes usar muy bien Es técnicamente imparable Pero pues depende mucho de tus habilidades Este Cavani Tiene algo que No sabe explicarlo Del todo bien Yo creo que la definición Podría ser Handicap Podría decirse así Como un tipo handicap Que prácticamente Puedes tirar De posiciones Increíblemente complicadas Y son golazos O a veces goles por lo menos Puedes estar de espaldas Sacas un bombazo Gol Puedes estar en posiciones Súper complicadas En banda Puede que estés contra dos centrales Y te esté metiendo el cuerpo De los dos centrales Cavani los desplaza Se va de frente Gol Es una bestia Este Cavani Realmente me volvió loco La cabeza O sea no esperaba Que fuera tan bueno Desventajas La percepción que te da De la movilidad Porque No es evidentemente Esto si no es una movilidad Estilo Neymar Estilo Ni si que es estilo Pogba O sea es una movilidad Un poquito más lenta Pero Muchos Les podría dar la percepción De que es una carta mala Por eso Porque La movilidad No es del todo destacada Entonces yo cuando lo probé A Cavani Los primeros 20 minutos Que recién no la agarraba Eso si yo creo que puede ser Que Que no sea para todos Porque los primeros 20 minutos Que yo probé la carta O sea el primeros 20 minutos De partido No se No le estaba agarrando El modo de usarla Y decía Ah Muy tronca la carta O no me estaba acomodando Pero Pasaron esos 20 minutos Del primer juego Y de ahí Gol tras gol de Cavani Y era una brutalidad Y lo sabía disfrutar Lo sabía usar Es muy bueno Otra desventaja Podría decir El ritmo en carreras largas Que para mi no afecta Porque a pesar de que Si lo alcanzan Tiene tanta fuerza Y su biotipo Le ayuda bastante A que también tiene Bastante balance Para el Satura y tal Que le van metiendo cuerpo Y le van metiendo cuerpo Y no se la pueden quitar Lo único es que te hagan una falta Que pues si es una oportunidad Es clara de gol Y te alcanzan Y te hacen falta Pues ahí si podría ser Una desventaja Podría decirse O que te vayan de frente Con este Cavani Este Cavani También otro punto De destacar Yo me di cuenta Que para robarle el balón Técnicamente Tienen que barrerse O ir de frente Con centrales Que tengan mucha defensa Estilo Van Dijk Totti Estilo Rubén Díaz Tots Delight Fof Ese tipo de cartas Que tienen O sea Por ejemplo La gente que hace laterales De centrales Están fritos Con este Cavani No les pueden Casi robar el balón Este Cavani caminando Los desplaza Y nada más Barriéndose Porque es muy complicado Quitar el balón A este Cavani Es un tipo tanque Que va con el balón Va con el balón Y no se lo pueden quitar Por más que intenten Sus ventajas más claras Son Pues todo lo relacionado Al tiro La definición Que es espectacular Con derecho Con izquierda Son muy buenas Las dos Con derecha Con izquierda Es un poquito Me tiró Con pierna zurda Un par de postes Pero creo que De todas maneras No afectaron tanto O sea En posiciones muy difíciles De tiro Mientras que Con pierna derecha Yo creo que 100% de Precisión O sea Te anotan todos los goles Que le tiene que anotar Esta carta Y más Te da un plus brutal O sea El ejemplo perfecto Es que Cuántas veces Esos números De 4 partidos 16 goles O sea Es la carta Con la que más He metido goles En una review En 4 partidos Esos números Son de otro mundo De otro mundo Auténticamente El posicionamiento También está Súper destacado La carta Siempre se ubica bien Y aunque sea Alto en defensa Y alto en ataque Me gustó mucho Que hace muchas jugadas Del estilo Toco y me muevo O sea De repente Lo encontraba de espaldas Como acerca de media cancha Pero en cuanto Le daba el balón a él Y él Daba el pase Automáticamente Se daba la vuelta Y corría directo A hacer el espacio Muy similar Al posicionamiento De chicharito Que dije que me gustó mucho El chicharito flashback Que va directo A atacar los espacios No deja Una oportunidad al rival Otra es la fuerza Pues ya lo mencioné Es una carta muy fuerte En esta mente Y que para la fuerza Que tiene La movilidad Es bastante buena Es mucho mejor Que otros jugadores Como Harry Kane Lukaku Se mueve mucho mejor Este Cavani El juego aéreo Me pareció bueno Sin ser súper destacado Ahí Honestamente Yo he probado Jugadores que cabezan Un poco mejor Como Adder, Militao, Fof Cabeza mejor Este Cavani Cabeza bien O sea Ganan la mayoría de balones Pero como el tío de esquina No sientes tanto dominio Como con otras cartas Pero en cuanto son balones Como pelotazos Y trazos largos Si le gana La mayoría de centrales Bastante fácil Agresividad Esto es lo que quiero destacar Que Es una carta súper 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 agresiva Para robar balón Muchas ocasiones Iba directo a presionar Y era muy fácil Robar balón Porque va directo al balón Va directo al choque Y con su fuerza Y todo lo que tiene Esta carta Es muy sencillo Robar el balón Otra es que No traigo Handicaposa O sea Es que no sé Si es lo que Es lo que no sé Cómo explicarlo Es una carta Que te hace cosas Que no son como Lo más ortodoxo Es la manera Correcta de decirlo No es la carta Más ortodoxa Pero es Definitoria O sea Por ejemplo El ejemplo perfecto Es un Neymar Un gol con un Neymar No va a ser Entre rebotes Y bueno Puede ser Pero la mayoría De goles con Neymar No son entre rebotes Entre mil jugadas Y te queda el balón Y no te lo esperas O de repente Miles de rebotes Y sigue el cabrón Y gol O sea Pero lo importante Es que marca Muchos goles O sea Esos goles Valen mucho Por eso me sorprende El precio De la carta 254 mil En Xbox 230 mil En Play Calificación global 9.9999 No me atrevo A ponerle el 10 Por una cosa No sé No sé Si a toda la gente Sea para toda la gente Esta carta Porque Necesitaría probarla Con alguien Que tenga mala conexión Tal vez a esas personas Se les afecte más Porque la movilidad No la sientan igual Porque para mi La movilidad Es suficiente Honestamente Pero tal vez Con peor conexión Se sienta distinto Pero Suponiendo que Todos tienen Una colección Aceptable Ni siquiera buena Aceptable Es una carta Brutal El mejor delantero Para mi Es de la Premier Pero de calle De calle Honestamente Los goles Que te da Puede que no sea El que se ve más bonito O sea El que juega mejor El que tiene más movilidad El que hace más skills El que mete goles más bonitos Pero es El que mete más goles Así lo definiría yo Ritmo 9 Tiro 10 Es una brutalidad Pase 9 El pase Tengo que mencionarlo también El pase corto es bueno Y el pase largo Me parece un poquito mejor De lo que dicen las stats Pero tampoco Tampoco es suficiente Como para jugar de mseo Eso si Esta carta yo creo que va A 100% delantero Ya sea solo o acompañado Yo lo probé acompañado Como delantero clavado Y el otro se botaba El regate 9 Para la fuerza Y todo lo que tiene la carta Es muy buen regate Aparte yo creo que le ayuda Que tener la compostura tan alto Ya que aunque esté muy presionado En la carta Puede seguir La jugada La O sea Entre empujones Y lo que sea Pero sigue Defensa 6 ¿Por qué le pongo defensa 6? Porque yo creo que esta carta Incluso con las stats Que tienen Esto no lo recomiendo hacer Pero la puedes colocar De medio centro Y te va a defender Lo mismo que un Bruno Por ejemplo Son cartas que Al tener tanta agresividad Tiene tanta fuerza Es alta Roba balón O sea Roba bastante balón Luego el físico 10 Para mi es perfecto Honestamente es un físico De locos Porque Es un Es esta de físico Lo quiero mencionar Que no se siente Como el de Lukaku Tan monstruoso Pero es efectivo Es un físico efectivo Para mi eso define a Cavani Es efectivo En todos los aspectos Es super fuerte Es suficientemente fuerte Para competir con cualquier carta Y para ganarle la mayoría Cabeceas Muy bien Muy brutal En la energía Es suficiente O sea Es muy Muy eficiente Esta carta Alternativa Estaría Richarlison Que es una carta Un poquito similar Richarlison también Es una carta Que tiene mucho gol Pero yo noté Este Cavani Con más gol todavía Eso sí Richarlison mete Goles más bonitos Por decirlo así O En jugadas más elaboradas Pero este Cavani Tiene ese gol Que no tiene otros jugadores Links Pogba Bruno Es Mismo Rashford Mason Greenwood Etcétera Todos los jugadores del Manchester United Hay muchos jugadores buenos Así que Yo creo que es fácil linkear Aparte es un jugador premier Calidad Precio Definitivamente le pongo 10 Por esas monedas La cantidad de goles que da Me parece un rendimiento Espectacular gente Honestamente Yo es una carta Que recomiendo 100% Yo creo que es una carta Que esta sí le recomiendo Que la tienes que probar La tienen que probar Para sentir lo que es Cavani Porque se siente muy diferente La carta No es tan fácil de definir Como es este Cavani Y pues yo Yo sí diría que Es una carta Que tienen que probar Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Los invito a que estén Mi descripción Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram A que vayan a seguirme Y pues Hasta la próxima No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Para seguirnos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.